Estos son los 5 estrenos que no te puedes perder en Netflix en julio 2023. Uno, si lo tuyo son las cintas de acción y comedia, tienes que ver el 7 de julio, unos suegros de armas tomar. La película nos presenta a un gerente de banco muy recto, que está a punto de casarse con el amor de su vida, pero en la semana de la boda, roban el banco y cree que sus futuros suegros son los ladrones. Dos, si prefieres los reality shows de comida, no te puedes perder el 12 de julio, Pasteleros contra el tiempo, una adaptación mexicana del exitoso programa Sugar Rush, en donde 6 parejas de reposteros compiten con deliciosas recetas. Tres, si te gustan las películas de drama, no te puedes perder el 14 de julio, Bird Box, Barcelona, una cinta protagonizada por Mario Casas que nos lleva a un mundo en el cual existen criaturas muy peligrosas y por las cuales debes cubrirte los ojos. Cuatro, si lo que te gustan son las series de drama y romance, Tienes que ver el 20 de julio, la tercera temporada de Dulces Mangolias, una serie sobre tres mejores amigas nacidas y criadas en Serenity, un pueblo en Carolina del Sur en donde todo el mundo sabe y conoce los asuntos de los demás, lo cual puede ocasionar muchos problemas. Cinco, si lo que te gusta son las películas de ciencia ficción, tienes que ver el 27 de julio, Paradise, una cinta que nos lleva a un futuro en el cual se puede canjear parte de tu vida por dinero. Este método de transferencia de años de vida de una persona a otra ha cambiado el mundo para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!